bienvenidos a otra entrega de iglesia en salida soy Giovanni Crawinkel y hoy les invito a conocer lo que sucede cada 28 de diciembre en el santuario cristo de los milagros de vallaguana en la provincia monte plata nos acompaña el padre kennedy rodríguez director de multimedios vida y hoy estaremos escuchando las palabras de nuestro arzobispo monseñor francisco osoria quien presidió la eucaristía y que recibió los toros que donaron los ganaderos para que los fondos fueran invertidos en la iglesia católica dominicana del arquidiócesis de santo domingo bienvenidos soy Giovanni Crawinkel y esto es iglesia en salida un día importante para la iglesia arquidiocesana de santo domingo aquí en esta vicaría cristo de los milagros es justo 28 de diciembre porque tradicionalmente pues aquí ya hace años 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 estamos hablando de más de 400 años tiene la presencia de este cristo milagroso padre kennedy estamos contentos de estar aquí bueno yo tengo varios motivos para estar contento mira contento porque el niño dios ha nacido pero aparte de eso de que este es el día en que el santo cristo celebra su fiesta por eso Giovanni cuantos peregrinos cuantos hermanos y hermanas buscando aquí devoto al cristo y buscando también oración y que estamos en el nuevo santuario la tradición aquí en este lugar pues era en la iglesia pequeña pero durante la pandemia dios nos regaló ya a nuestro gran santuario que todavía hay que decir está tímido en las peregrinaciones que ya se va abriendo y ya mira cómo está la fila para entrar a poner la gente la devoción a saludar los milagros a saludar el cristo pero además padre que el cristiano no se detiene el cristiano el creyente tiene que estar en movimiento por eso que bueno que hay parroquias que se ve ya se van abriendo y van viniendo pero hay que motivar a que vengan al santo cristo bueno si bien se van a llevar la tremenda sorpresa de ver esta mega estructura y no solamente grande en su tamaño sino también grande en su espiritualidad el santo cristo de los milagros es una realidad y es un hecho hasta la gente nos saluda en vivo eso es lo importante claro que sí bendiciones son son feligreses de nuestras celebraciones en tele vida y entonces giovanni cuando te digo que este santuario está hermoso y lo están avanzando van 10 una zona nueva y donde están los baños como han puesto también todos los servicios para que los peregrinos tengan todo lo que necesiten cuando vengan aquí este santuario y van recogido limpio mucha seguridad vemos muchos agentes agentes de tránsito policía defensa civil parqueos grandes espacios grandes o sea que nadie es el señor padre para que nosotros vengamos a vivir la fe en este gran santuario cristo de los milagros te tengo que decir giovanni que cuando yo estaba yo tuve un tiempo aquí de pastoral eso le iba a preguntar año oye tengo que decirte que a mí me da mucha alegría cuando los peregrinos venían con el niño en la mano que un año antes le habían pedido al cristo tener un niño una niña y después venían con ellos en las manos a mí me da tanta alegría y tanta gente sencilla porque este santuario cristo de los milagros sobre todo de gente sencilla humilde porque ahí es que el señor hace los grandes milagros y hay que saber padre que esto ha sido un gran esfuerzo de la iglesia católica arquidiocesana que la misa de hoy que presidirá nuestro arzobispo monseñor osoria pues estos últimos años antes de inaugurarlo pues ha sido un gran esfuerzo para que lo podamos tener abierto y que ahora pues tenemos la posibilidad de venir a peregrinar no es lo mismo déjame a visitarlo a ver las paredes es que esto es más que paredes y un templo grande es como la casa del señor que nos acoge y necesitamos como ese aspecto de grandeza que nosotros no podamos ver pequeño y ponernos aquí al señor yo creo que hay mucho motivo padre ahora al terminar el año para poner al señor este año 2023 ante los retos que vienen claro que sí pero también hay muchas celebraciones y si usted no participa en una bien puede participar en otra un día como hoy día del santo cristo de los milagros pero también hay tradiciones a mí me encanta ver como el pueblo de vallaguana cierra algunas calles las ponen peatonales y no hemos encontrado con caballos la gente viendo los dueños de finca vienen a vienen también a pasear al pueblo los los comercios las tiendas los distintos servicios están abiertos un dinamismo y también a la fiesta de los toros ahí vamos padre oiga me tremendo que haya ganaderos que todavía dicen bueno yo en agradecimiento a los beneficios recibidos pues regalo ese torito para que el señor me siga bendiciendo y además que la iglesia pueda sostenerse y se hace toda esta iniciativa que también deja sus frutos económicos claro que sí el santo cristo de los milagros ha dinamizado todo esta comunidad aquí están también los campesinos vendiendo sus productos aquí están los que producen miel de abeja vendiendo su miel de abeja aquí también de los productos agrícolas aquí están la gente también que cuando estos peregrinos salen van a distintos lugares a consumir su su servicio que tienen comida entonces esto dinamiza todo este sector este pueblo de vallaguana de verdad que estamos contentos yo estoy muy contento porque esto es un sueño hecho realidad cuando se estaba buscando este terreno para construir bueno pues mira la gente se burlaba del padre el padre gregorio berroa bello que desde aquí le mandamos un saludo que fue uno de los pilares saludo y un agradecimiento agradecimiento haberle dicho que sí a esa inspiración que el señor puso en el hoy y la gente se burlaba de él que va a construir un santuario que ese santuario que lleva tantos millones y adónde y en qué sitio a no 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 y se burlaban de él mira el santuario ahí mira lo hecho realidad por eso hay que tener visión y confiar en la divina providencia y hay que decir padre que aunque hoy 28 que estamos haciendo esta grabación es un día especial el santuario está abierto todos los días del año como un centro de peregrinación y de fe y ahí tenemos que decir padre también que qué bueno que el arzobispo monseñor osoria tuvo la visión de generar esta vicaría cristo de los milagros para darle fuerza pastoral que una de las especialidades de nuestro arzobispo la organización pastoral y se la da a un maestro de la pastoral como lo es monseñor lorenzo vargas que le tiene un amor y una pasión también a esta zona y que está también haciendo un gran trabajo pastoral en todas las parroquias de esta vicaría sabe que lorenzo le encanta el padre lorenzo monseñor lorenzo le encanta que verse los campesinos superarse la dignidad humana porque todos queremos que cada que que todo el mundo viva bien lo más digno posible calidad de vida una fe firme y una fe contundente para poder también llevar adelante las familias con buenos principios buenos morales todo todo este santuario es para transmitir paz para hacer para recibir milagros gracias especiales pero también este santuario es para que las familias puedan fortalecerse para que pueda haber estabilidad en los matrimonios para que los niños crezcan con sus padres para que los padres también disfruten con su familia valoren y aprecien la familia o sea que cuando hablamos de un santuario estamos hablando de valores y de una mejor sociedad menos delincuencia también exacto porque incluso y es bueno resaltar que el pueblo dominicano guarda y conserva esa religiosidad popular que quizá no siempre te llega a lo más profundo de la fe pero tampoco es no tenerla entonces el pueblo dominicano estos pueblos de vallaguana de monteplata conservan esa tradición la gente se siente segura y dice bueno ya tenemos ese santuario que el señor nos bendice y empieza por ahí y ahí es donde la iglesia aprovecha y entonces catequiza educa y nos consta padre el gran trabajo que está diseñado para el plan pastoral 2023 con ese tremendo tema del valor de la honestidad exactamente cuánto va a ayudar porque es que los beneficios del evangelio de la iglesia son patentes a nivel de salud cuánta gente trabajando por salud en la iglesia pero cuánta gente también trabajando ahora con la honestidad para que haya honestidad en los bancos para que haya honestidad en las familias en el tránsito honestidad en el tránsito para que no pongan multa ni se pasen en la doble línea y todas esas cosas importantes para que el gobierno también tenga esa responsabilidad no haya corrupción también en la iglesia no no y la la corrupción mucha gente corrupción piensa sólo en gobierno la corrupción puede estar en nuestra casa la corrupción está cuando caminamos en la calle cuando echamos un vaso entonces bueno señor estamos aquí en este santuario cristo de los milagros para que usted venga y si usted ve este contenido que estamos preparando desde tele vida para que llegue a través de los multimedios vida si le llega un audio si le llega por televisión si le llega a través de un youtube días después sepa que usted está acogido aquí siempre propóngase este año 2023 que viene decir bueno pues este año pondré una peregrinación usted con su familia o con su parroquia o con los movimientos padres también pueden venir decir vámonos todos los carismáticos juntos todos los catecúmenos todos los de maús vamos a hacer un día de peregrinación en el santuario cristo de los milagros te voy a decir un secreto un secreto la parroquia san antonio de padua todos los comunicadores juntos un jubileo de comunicadores aquí en el es verdad padre bueno yo yo tengo una lista de pedido que hacerle al cristo de los milagros hoy familiares que no puedo desaprovechar la oportunidad del día de hoy así que nada si este material usted lo ve compártalo también padre que compartan el youtube de tele vida claro hacemos también este esfuerzo para que este contenido sirva para motivar la fe de la peregrinación youtube tele vida usted pone tele vida y ahí aparece el youtube enseguida todo el contenido de nuestro canal canal 41 ahí está en vivo también todas nuestras transmisiones aprovechen aprovechen todo el contenido de fe que le da el canal de la familia tele vida el canal de la familia así que hoy venimos a ser nosotros espectadores presenciales aquí pero queremos a través de esta cámara de esta imagen llegar hasta el corazón e invitarles a que este santuario arquidiocesano tiene las puertas abiertas para usted así que padre bueno vamos a prepararnos para ir entrando a la misa y compartir un poco con los peregrinos hoy en la fila está grandísima pero qué bueno que han venido todos esos peregrinos y ahorita se pone más suave y a veces ya está hasta sin fila para que tú puedas venir al canal pues nada que el señor le conceda gracias especiales y que el santo cristo bendiga tu hogar y tu familia bendiciones amén bueno aquí estamos nuestro hermano Josué y su familia y yo aquí compartiendo bueno qué bueno que vienen en familia Josué al santuario cristo de vallaguana cuéntame de la visita tuya con tu familia pues bueno después que yo conocí esta devoción del pueblo dominicano del cristo de vallaguana estás esperando esta fecha que es la fecha como principal 28 de diciembre para poder venir a ver la experiencia de un pueblo que peregrina en fe nosotros también como familia venimos a arrebatarle al cristo de los milagros un milagro para nuestra familia y en nosotros para toda nuestra familia en grande y a toda la familia dominicana es impresionante ver la muestra de fe del pueblo esto al parecer este nuevo templo fortalece y proporciona que más gente se animen a venir porque hay muy buenas condiciones parqueo buenos baños la acogida adentro es muy adecuada así que yo animo a toda la el pueblo dominicana el pueblo dominicano que hoy inicia pero que tome todo este esta semana de peregrinación y que vengan a buscar su bendición aquí a este santo cristo de los milagros definitivamente y mucha gente le tiene miedo a decir ay pero es que la religión no es que salva es el medio de manera que si una gente entre que tenga una vida liosa y con muchas dificultades que tenga al menos una religión la religión la puede llevar a la fe hay gente que se quedarán en la religión pero óyeme no es lo mismo sin nada sin nada sin nada sin creer en nada que tú tener el lugar donde de repente dios te toca claro o sea que dios puede tocar mucha gente hoy aquí otros saldrán vacíos será como lo de la parábola del sembrador el señor lanza la semilla el que tenga la el corazón más dispuesto ahí germinará él y relacerá es importante que nosotros los comunicadores que estamos frente a las cámaras también vivamos las experiencias por supuesto y hoy hoy es un día muy especial porque también 28 de diciembre se celebra el día de los santos inocentes y una solenidad como santo e inocente martirio pro mártires y también el día del santo cristo de un milagro crucificado jesús también martirizado hoy es un día de mucho recogimiento de mucha reflexión pero sobre todo de mucha redención que la sangre de los santos inocentes redima nuestros corazones y el corazón de toda la familia dominicana y ciertamente no por nada este el señor elige los lugares se eligió este lugar hace más de 400 años cuando ese cristo aparece en el mar y de repente bueno se le cayó un barco pero nadie se iba a imaginar que con un detalle de esa magnitud se iba a movilizar la fe de un pueblo claro claro y el santo cristo tiene muchos indicadores de que es una es una es un artículo religioso auténtico porque al igual que la guadalupana estuvo expuesto a la antemperie por muchos años antes que la intronizaran en un templo y mira se conserva todavía y no es una casualidad exacto y mucha gente pensará bueno ya hay un santuario no aquí hay toda una historia que se dio también cuando estaba en la iglesia y son tanto los milagros que hay ahí que mucha gente creyeron de verdad la fe al ver estos milagros o sea que bueno hoy también el señor puede regalarnos un milagro no necesariamente físico la gente a veces quiere y se concentra en el físico pero el milagro más grande es el de la fe definitivamente amén amén que así sea bueno invitemos josué tú que eres bueno invitando en los medios tú con tu familia invitemos que la gente venga aquí le extiendo esta invitación que a través de televida estamos recogiendo estas experiencias de peregrinación de fe a todo el pueblo dominicano a que durante toda esta semana antes que se vaya el año vengan aquí a vallaguana al al templo de cristo de los milagros que vengan en familia a arrebatarle su milagro al cristo crucificado bueno y salir de párroco aquí en esta vicaría al barrio 27 de febrero así es pues la gente dirá ya no está aquí pero está aquí hoy en el santuario viviendo de nuevo las experiencias y viendo lo que aquí el pueblo vivió padre tú que estuviste en esta zona cómo viste en ese tiempo y cómo ves ahora todavía en el día de hoy esta experiencia de venir a peregrinar al santo cristo de vallaguana bien una experiencia en verdad encontrarse con cristo cristo de los milagros que ser testigo también durante dos años y dos meses que estuve aquí de vicario parroquial de cómo es escrito en verdad hace milagros en las vidas de la gente ver testimonio incluso en las eucaristías permitir que alguno diera su testimonio a mí me edificó mucho y también me ha motivado venir hoy como decía giovanni soy párroco actualmente la parroquia de nuestra señora alta gracia el barrio 27 de febrero estoy aquí contento de ver la fe de la gente de ser partícipe de las eucaristías por ejemplo ha habido misa a las 7 de la mañana a las 9 a las 11 viene monseñor osoria y a las 6 de la tarde va a haber otra eucaristía también entonces nada eso a la gente que se acerquen a este santuario que el señor nos ha concedido peregrinar es importante en la vida de fe de los cristianos y realmente la gente no sabe de lo que se pierde padre francisco de venir durante todo el año porque ciertamente hoy es un día especial pero es bueno invitar que las personas se propongan peregrinar a nuestro santuario orquidiocesano si es importante que peregrine es un santuario nacional que el señor nos ha concedido y cristo la figura de cristo muy importante porque eres nuestro salvador y redentor y aquí veremos muchos milagros como yo he dicho anteriormente importante a los hermanos que vengan que vengan que se acerquen estamos a 45 minutos de la ciudad no estamos tan lejos así que y una zona preciosa además preciosa mucho verde la acogida de la gente de acá de vallaguana también es muy bueno y ciertamente ha dinamizado muchísimo haber inaugurado ya este santuario o sea que a este pueblo también le conviene que nosotros vengamos a ayudar un poco son pueblos que han estado durante mucho tiempo también encerrado en mucha pobreza si realmente contribuimos también con con el que se dinamice todo aquí verdad indudablemente sí porque se ha dedicado el santuario ha sido una entrada económica más fuerte para la comunidad de vallaguana entonces los artesanos lo que venden dulce lo que venden cosas de comida se han beneficiado y también un progreso para este pueblo que la gente venga aquí también vienen muchos turistas vienen hasta de fuera importante que nosotros y somos dominicanos vengamos aquí que le conozcamos no importa de la ciudad que sea y que no perdamos nosotros los católicos dominicanos la tradición de venir a ponernos a los pies del santo cristo que es principalmente el milagro de la fe el que nos va a hacer mucho bien por eso insisto las parroquias el padre estuvo aquí ver los beneficios lo ha dicho de venir a este santuario no es simplemente sentarnos en un templo muy bonito y ya sino que también podemos tener un encuentro serio con jesucristo así es indudablemente que vengan que el cristo aquí les acoge les ama les quiere y cristo te quiere salvar gracias padre pues hoy le damos la bienvenida a nuestro alzobismo metropolitano francisco le damos un fuerte aplauso que hoy nos acompañe en nuestra celebración dedicado al santo cristo de los milagros también allá uno de los peregrinos los que vienen de la zona central de la ciudad que levanten la mano por favor de los Потом y lo que vienen de la ciudad de los milagros los que vienen de la ciudad de esta zona central un fuerte aplauso bienvenido y привет y a este santuario nacional y le damos la bienvenida a todos los que vienen de la ciudad de todo porque hoy dedicado a nuestro santo cristo de los milagros ustedes han traído cada una de sus promesas e intenciones y oración para que el señor la reciba y también nos dé lo que siempre nosotros anhelamos y necesitamos damos gracias a Dios por este día esta fiesta dedicada al Cristo de los milagros que fue entregada en la cruz y desde la cruz y con la cruz nos ha redimido que es el Cristo de los milagros pongamos nuestras intenciones en el Señor nuestras intenciones de todos los aquí presentes las intenciones de nuestra Arquidiosus y de San Colomín oramos insistentemente al Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que el Señor siga llamando a su servicio en la iglesia a hombres y mujeres que se hagan discípulos del Señor queridos hermanos y hermanas presentes aquí en este santuario el Santo Cristo de los milagros también todos aquellos que están celebrando con nosotros desde sus hogares a través de los medios de comunicación vamos muchas gracias a Dios por celebrar este día el día que tradicionalmente se celebra en este santuario del Santo Cristo de los milagros porque de todo modo nuestra mirada debe de estar en Cristo fijar nuestra mirada en Cristo Jesús centro de nuestra vida y nosotros damos gracias a Dios porque tenemos este santuario el único santuario cristocéntrico dedicado a Cristo a Jesucristo centro de nuestra vida pues todo el año litúrgico está centrado en la persona de Cristo en un primer momento Cristo que nace Navidad celebramos el misterio de Navidad es lo que estamos celebrando ese misterio de Navidad esa gran solemnidad de Navidad se prepara con el Adviento y se celebra estamos celebrando la octava de Navidad y es Cristo que nos ha nacido Cristo niño el niño de Belén primera primer misterio que celebramos en la litúrgica en la litúrgica durante todo el año nuestra mirada se centra en ese misterio de Navidad y el otro misterio que celebramos durante el año litúrgico es la Pascua del Señor la Pascua del Señor que se prepara con la cuaresma al celebrar al celebrar la Pascua del Señor nosotros nos identificamos con la resurrección de Cristo ahí estamos en esos dos polos esas dos grandes verdades grandes misterios que celebramos pues aquí en el santuario y en este día como que se concentran esos dos grandes misterios el misterio de Navidad y el misterio de la Pascua de Cristo eso lo celebramos durante todo el año litúrgico y como decía como que en este día se celebran las dos cosas se celebran los dos misterios el misterio de Navidad y el misterio de Cristo sufriente Cristo que muere Cristo que se entrega el Santo Cristo de los milagros de todos modos sea celebrando el misterio de Navidad o celebrando el misterio de la redención de Cristo nosotros los creyentes ponemos nuestra mirada en ese Cristo Salvador Cristo el enviado del Padre de la Virgen María Cristo el entregado por el Padre a la muerte de cruz para la salvación eso es lo que celebramos y en eso nosotros tenemos que poner toda nuestra atención nuestra mirada de fe como creyente nuestra mirada debe de estar dirigida a la persona de Cristo a Cristo Salvador nuestra mirada no puede distraerse en ninguna otra cosa por eso a mí me da mucho gusto tener en la arquidiócesis este santuario dedicado a Cristo a la persona de Cristo y me da mucho gusto celebrar en este día este gran misterio en el ambiente de Navidad celebrar también al Cristo de los milagros al Cristo salvador por eso en este día debemos pensar en la defensa de la vida la defensa de la vida humana la defensa de los niños no nacidos o los niños por nacer tenemos que seguir luchando contra el aborto seguir luchando contra esa ofensiva que hay en contra de la vida y tenemos que seguir luchando también por tantas personas inocentes que mueren que mueren de hambre que mueren porque no tienen las condiciones de vida necesaria como persona humana pedimos por ello pedimos por la defensa de la vida que el Señor Dios que nos ha dado a su Hijo nacido en Belén y que entregó a su Hijo en el Calvario en la Cruz para darnos vida a todos que nos dé su bendición desde este santuario al Cristo de los milagros Ave María Purísima de inmediato va a iniciarse a tres cruces la procesión con los toros hacia la parroquia San Juan Bautista donde estaba antes la imagen del Cristo y de allá vendrán con todos los toros que han venido que han entregado se han juntado a las tres cruces y de ahí vienen para el santuario a entregar los toros al Señor al Cristo de los milagros algunos dicen que van a hacer con esos toros bueno hay que cuidar los toros entonces aquí cerca hay un lugar para ellos y el día primero de enero habrá la subasta y que se hace con ese dinero el cincuenta por ciento se entrega al arzobispo para el seminario para formar los futuros sacerdotes colaborar la otra parte veinte por ciento queda con la hermandad de los comisarios para todos sus trabajos otro veinte por ciento en el santuario y un diez por ciento en la paja así que así se reparte el resultado de las subas esperamos que vengan muchos todos y así podamos tener esa donación así que damos una felicitación grande a todos los peregrinos y al principal peregrino de hoy el señor Osoria que viene a presidir esta eucaristía él es el que preside este santuario por supuesto como arzobispo y ha querido venir también como peregrino para la eucaristía vamos a poner de pie todo lo que ustedes trajeron de rosario objetos religiosos que quieran bendecir con la bendición que va a dar el arzobispo todo lo que le ha bendecido con usted incluido todos ustedes con todo lo que tengan arriba va a quedar bendecido y la bendición de Dios es todo con el amén y el íntimo y el Espíritu santo que se sienta a todos ustedes y libera la 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 un saludo cariñoso a todos los amigos y amigas de Televida y canal de la familia en este día tan hermoso de la celebración de la fiesta del santuario nacional del santo cristo de los milagros venerando adorando a nuestro cristo señor y salvador que alegría poder comunicarles también esas bendiciones que corren como un río desde ese santuario a todo el país todas las familias y de manera especial a todos los peregrinos que han acudido hoy en gran cantidad representando a todos los que no han podido venir y que a través de estos medios también ustedes van a hacer parte de esta fiesta que el señor los bendiga los esperamos pronto aquí en el santuario para que disfruten la presencia del señor si algo tiene esta tierra son las vocaciones hay sacerdotes de todas las órdenes y dioses sanos y salesianos y el padre Pancho es uno de esos sacerdotes de aquí y que todos nosotros los que también somos salesianos por lo que queremos también por esa afiliación con Don Bosco padre que alegría verlo aquí en el santuario gracias en este día tan especial en este día tan especial el día propio de la fiesta del santo cristo el día de los santos inocentes claro el martirio de aquellos que mueren inocentes de las culpas del mundo y no tan solo los que mueren físicamente sino aquellos que son eliminados psicológicamente económicamente y bueno ustedes los salesianos nosotros que trabajamos por los niños y por aquellos que más sufren y usted además que ha defendido esta tierra la tierra física este el suelo donde están las plantas el río el agua este suelo tan bello que Dios nos dio en esta región tan rica como es la provincia de Monteplata bueno yo que he andado con el padre Pancho entre esos ríos el nacimiento de los Sama todo lo que pasó en estos últimos años y meses y que realmente podamos seguir defendiendo la naturaleza como prioridad también surge de un don del Señor que nos pide en la laudato y defender esto así ¿cómo se siente padre? me siento bien y contento de que el santuario inicia a celebrar su primer año digamos ya como santuario nuevo porque la tradición está una de las tradiciones religiosas más antiguas de esta isla y del continente es el santo cristo y también esta región vallaguana y toda esta región que fueron de las primeras migraciones las primeras posiciones a posicionamiento que hizo la colonia en aquel tiempo y las primeras reducciones la primera reducción indígena fue en esta zona precisamente una zona muy rica naturalmente y humanamente entre comillas para proteger los indios pero después al final se convirtió en el abandono de los indígenas pero esa es la historia pero bueno tenemos la oportunidad de seguir y a través de estas cámaras de Televide de nuestros medios pues hacer un llamado también a todos los que son de esta zona que nos ven que ya no están en el país o no viven aquí a que no se desconecten que no se desconecten y un llamado a todos los que históricamente se han servido de estas tierras que inviertan en ellas porque la zona de la llanura necesita más inversión de aquellos que han sacado sus riquezas los que han sacado la riqueza de estos de esta llanura de la provincia de Monteplata que por gratitud que inviertan en ellas para que siga produciendo porque esto es una tierra rica una región rica ahora hay que modernizarla en ecoturismo es perfectamente una de las regiones más bellas para el ecoturismo bicicleta motocicleta motocross todo el bicicross para un turismo religioso también interesante y este este santuario puede ayudar muchísimo y será un aporte y lo está haciendo bueno padre usted dice que inviertan la iglesia acaba de invertir en estos años aquí está la inversión no solamente física también espiritual esta es la mayor inversión porque reúne a todos los fieles como se estaba viendo en la misa de todas las regiones de todas las regiones es importante la inversión para vivir la gracia de Cristo ahora hace falta que aquellos que se enriquecieron materialmente agradezcan y sigan invirtiendo en la región para que otros vivan la inversión también una agricultura bien llevada más tecnificada más tecnificada porque esta zona es ahora la zona rica en aguas en aguas yo creo que el estado también tiene un gran una gran oportunidad de hacer una agricultura tecnificada para poder garantizar producción alimentos ningún país vive sin alimento y ningún país que abandone la agricultura puede progresar pero también que los campesinos ganen claro pero es para eso precisamente no 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 las empresas es para darle vida a la gente y al pueblo no es para solamente el enriquecimiento y ya que históricamente se han sacado tantas cosas vamos a ser agradecidos porque la tierra se la cobra después ay 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 bueno gracias padre bueno quería decir que esta región es enriquecida con la sierra de llamasá que aporta a la nación entera y al caribe y el centro ecológico don bosco una maravilla que está en el otro lado de la sierra que está al borde de esta provincia pues yo creo que es una inversión que va a favorecer el conocimiento ecológico y la defensa de la naturaleza y el enriquecimiento de lo que la naturaleza nos da el hombre debe poner algo para embellecer ya estuvimos con las cámaras por ahí pero queremos con usted contar esa historia realmente porque es el primer centro ecológico que la congregación salesiana pone a disposición de una educación nueva en el que nosotros no deterioremos la naturaleza y a la nueva generación a la enseñemos a cuidar eso que estamos dañando la generación actual entonces a ver cómo se revierte esa realidad tenemos la oportunidad gracias por su palabra muchas gracias que Dios le bendiga y si en Cristo nos unimos todos la unión será más grande si en Cristo buscamos la paz esa es la única paz verdadera porque la otra puede estar contaminada del egoísmo y si en Cristo buscamos vivir la paz de la naturaleza que el Señor nos dio vengan a la provincia de Monteplata porque aquí hay riqueza natural que hay que explotar para la unidad y el disfrute de todos Dios le bendiga y Cristo de Vallaguana proteja a todo el mundo en este país amén y el disfrute Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo único que puedo decir es que Dios nos bendiga, Dios nos siga fortaleciendo en nuestra iglesia, Dios nos siga bendiendo la fe. Hoy hacen entrada los toretes donados al Santo Cristo de los Milagros. Esta región trajo 25 becerros en pie y uno en efectivo. Gracias por ver el video. Ahora le voy a decir, hay que felicitarnos porque trajimos de ambas regiones unos becerros preciosos. Así que mis queridos hermanos comisarios, muchas bendiciones y a prepararnos para el próximo año. Muchas gracias. Ahora, Monseñor Osorio nos da un saludo y hace la oración de bendición de los toros y de todos los peregrinos que han llegado con los toros. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, gracias. 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 esas donaciones de las distintas personas que se han desprendido para hacer esa ofrenda al Santo Cristo de los milagros. Y pedimos a la vez que bendiga a esas personas y que le multiplique también sus bienes, que le multiplique los bienes materiales y que le multiplique también la salud. Vamos a darle gracias al Señor por este día, por estos dones, por estos regalos. Y dirijamos nuestra oración a Dios, nuestro Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén, a María la Madre, nuestra Madre de la Alta Gracia, nos dirigimos. Sabemos que hay una unión entre este santuario y el santuario de Higüey. Y que hay una relación también entre los donantes y los comisarios. Vamos a pedir a la Virgen que nos acompañe siempre y que como ella, nosotros también en todo lugar, en todo momento, digamos sí al Señor, como María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios Todopoderoso, bendiga a esta asamblea y a toda esta gente de fe. Amén. Dios Todopoderoso, por su Hijo Jesucristo, bendiga nuestras comunidades y bendiga nuestras familias. Dios Todopoderoso, bendiga a todos estos hermanos y bendiga estos toretes, estos toros y que los frutos de estos toros sirvan para el crecimiento de la iglesia. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La bendición también se la aplicamos a los caballistas, a todos los que han venido con sus caballos y van a pasear el pueblo. Que Dios los bendiga, que nos hagan todo bien, con prudencia, para que disfrutemos toda esta fiesta del Cristo. Amén. 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 Hemos terminado esta gran celebración 28 de diciembre en este Santo Cristo de Bayaguana, en este santuario del Arquidiócesis de Santo Domingo, en el que este pueblo de Bayaguana vive una fiesta súper especial desde hace más de 400 años de la presencia de este Cristo milagroso. El arzobispo Monseñor Francisco Soria ha celebrado la misa de las 11 de la mañana en el que se mostró alegre por poder celebrar aquí hoy y poder ver hecho realidad este gran santuario que hace un gran beneficio espiritual y un gran beneficio económico para toda esta zona que se dinamiza a través de estas actividades que se hacen aquí. También es notorio que hoy se hace un recibimiento de los toros que son entregados por varios de los ganaderos de la zona para que sean subastados y la subasta de estos toros va en beneficio económico también del seminario, del santuario, de la diócesis y también en beneficio de esos mismos ganaderos que de corazón cada año regalan esto. Y si usted pues ve estas imágenes está invitado durante todo el año a visitar este gran santuario del Cristo de Bayaguana aquí en esta provincia de Monte Plata. Soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.